Aquel día en Brooklyn que yo recuerde fue el último día que me divertí. Jamás nos volvimos a reír, ahí está el problema. Me siento malhumorada e insatisfecha. ¿Con qué frecuencia duermen juntos? ¿Hacen el amor con frecuencia? Casi nunca, tal vez tres veces por semana. Constantemente, unas tres veces a la semana. Como la otra noche en que Alby quería... Y no quiso dormir conmigo la otra noche, ¿sabe? Hace unos seis meses lo hubiera hecho. En fin, lo intenté todo, ¿sabe? Puse música suave y mi bombilla roja y... Todo eso empezó con nuestras conversaciones aquí. Porque he llegado a creer que tengo que ser la dueña de mis sentimientos. Y sabe usted, lo más increíble... Lo más increíble es que le estoy pagando al psicoanalista y ella está progresando y a mí me están jodiendo. No sé, me siento culpable porque Alby está pagando estas visitas. Y si no me meto en la cama con él, me siento culpable. Pero si me voy a la cama con él es como si fuese en contra de mis sentimientos. Ella está progresando y yo no estoy progresando. Su progreso está derrotando mi progreso, compréntalo. Que debería vivir solo con una amiga. Me cuesta creerlo, chicos. ¿Queréis decirme que jamás habéis sorbido coca? Yo siempre he querido probarla, pero... Alby, está muy en contra de eso. No me digas eso. Yo ya sé lo que es. No quiero taponarme la nariz con polvos por lo de las fosas nasales. Alby, nunca quieres probar cosas nuevas. ¿Cómo puedes decir eso? Fui yo quien dijo que tú y esa compañera tuya de arte dramático deberíais dormir juntas y formaríamos un grupo de tres. Eso es patológico. Sé que es patológico, pero es nuevo. Tú no has dicho que no puedes ser patológico. Pero ánimo, Alby. Hazle un favor a tu cuerpo. Pruébalo. Sí, será divertido. Anda. Estoy seguro de que será divertido porque los incas lo hacían y ya sabéis lo divertidos que eran. Alby, enriquecerás tus experiencias y eso es bueno para alguien como tú que quiere escribir. Es de buena calidad, Alby. Un amigo mío lo acaba de traer de California. No os lo había dicho. Nos vamos a California la semana que viene. Ah, ¿de veras? Sí, han llamado a Alby. ¿Qué dices, Alby? Ah, siguiendo el consejo de mi agente me he vendido y voy a aparecer en la tele. No, no, no se trata de actuar. Solo va a entregar un premio por la televisión. No hablas que no me seduce nada. No me seduce nada. Es absurdo. Saldremos de Nueva York en la semana de Navidad, que es lo que más me justicia. Alby, dime, cuando estés en California, ¿podrías conseguir mercancía para mí? Seguro, será un placer. Solo tengo que esconderla en el hueco que tengo en el tacón, ¿sabes? Bien. ¿Y cuánto cuesta este potingue? Solo unos dos mil dólares, la onza. Caray. ¿De veras? ¿Y cuál es el efecto? Porque yo nunca... ¡Win!